Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de esto de FUTGOLF. Hoy estoy preocupado, va a ser un programa complicado. ¿Por qué? Me vienen a ganar los dos. ¿Por qué? Va a ser un partido bravo. Un tipo muy goleador. Le vamos a saludar, García González. Y un tipo muy ganador, muy temperamental. No voy a decir que salió campeón de todos, porque de verdad, o sea que yo creo que va a ser el ganador del día. No, no, no. Yo, la verdad, vengo a competir. Contame la de Jeva, porque yo estaba ese día. Vení, vení a Jeva, vení a Jeva. Bueno, voy, voy. Hago la cola en Libertador, de la cantidad de coches que había. Sí, claro. Es fascinante. Los internos tienen mucha gente. Le digo a Nancy, Nancy, yo me bajo porque llegaba medio apretado. Claro. Hacé la cola. Una hora y media para entrar al club. Que me voy a cambiar porque están por jugar. Sí, obvio. Entonces, pero me tenía que hacer el carnet. Claro. Bueno, me hice el carnet ahí, entro corriendo, me hice el carnet, me cambié, juego. A los 15 minutos me echaron. Escuchá. A los 15 minutos. Sí, sí, sí. A los 15 minutos. Salgo, salgo y Nancy había estacionado la camioneta. Y le digo, dale que nos vamos. ¿Por qué? Me echaron. ¿Se habían echado bien? ¿Qué has hecho? Me echaron con un que me era córner. Y le digo, Nancy, pagué. Y mirá el carnet, 15 minutos me duró. Escuchá, era un córner para nosotros. No, es que los tiraron. Los tiraron la pelota para el córner. Y el árbitro dice, al lado mío, dice, saque de meta. Le digo, maestro, tiraron la pelota a ellos. Mirá, estamos preparados para cabecear el córner. No, saque de meta. Saque de meta. Empezó a gritar, refería a él. No sé cómo me gritaba. Y le digo, pero pará. Le digo, ¿qué me grita? Pa, amarilla. Ah, amarilla. Sí, sí. Cuando vi la amarilla. ¿Amarillate? Metete la amarilla en la concha. Si se pudiera, está de un segundo. A la mierda recién. A roja, chao. ¿Y no fuiste más? Sí, sí, le dieron. Nunca más entré a Jeba. Dale, empezá. Y no empezó todavía. Ah, ya, querés derecho. Y si hay que hablar algo más. No, no sé. ¿Cómo están ustedes? La gente los quiere ver. Es larga. ¿Cómo estás, gallego? Yo bárbaro. ¿Está bien? Físicamente está bien. Una bronca. Sabés que tengo bronca. Sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Te fuiste después de mucho tiempo de San Lorenzo. Estamos bien. Me dolió mucho y tengo bronca. Pero bueno, el fútbol la revancha y en algún momento tendré la posibilidad de volver o trabajar en otro lado y demostrar que se lo perdieron. ¿Y Oscar? Yo tengo la bronca cuando termine esto. Ahí puedo tener bronca o no. Ya. A ver. ¿Se me metió adentro? Uy, ¿se me metió adentro? No, la tiro al fuego. El Oscar es mejor, ¿eh? El Oscar por el medio. Buen tiro, abonito. El Oscar es un buen tiro. ¿Voy yo? Uy. ¿Dónde va? No me digas. No, porque vea el chanfle que le di. Está bien, está bien. Zafó. Bien gallego, ¿eh? Zafó el gallego. ¿Sabés que no hay fuerza, no, Oscar? A la arena. No llega a la arena. No, qué arena. Muy buen tiro, ¿eh? Ahora, ahora escuchá. Eh, lindo. Ahora, sí, a ver quién quedó. ¿Sabés cómo me duele acá atrás? Yo te digo cuál es el problema ahora. La precisión final. Ah, mirá dónde fue Oscar. Muy bien, rabalento. ¿Cómo estás? El tipo dice que no tenía pegada, mirá. Qué lujoso. A mí me tiró atrás. ¿Cómo te tiró Oscar atrás? O sea, ya te sale, ¿no? Ya te sale del alma. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Vos vas tercero, vos vas tercero. No, pero mirá. Pará, pará. ¿Te lo digo? Vos vas tercero. Suponete. Vos venía a un córner. Sí, yo iba a buscar. ¿Cómo hacés con los brazos? Ahora, pará. Vamos a poner una cosa. Yo soy un pibe que arranco y vos sos una leyenda. Yo te digo, oh, Oscar, maestro. ¿Sabés que usted tiene un postre en mi habitación? ¿Te cagué, no? Vos me pegás igual. No, te lo digo. Pero escúchame, anda acá en el área. Pero no, el tema es, si vos venís, ¿cómo hacés para...? Con el codo, con el codo. Sí, porque si vos levantás el codo, el árbitro te ve. Sí. Entonces ya te pones así. Ah, con la cintura. Entonces la cintura. Y ya va doliendo. Ya lo vas tocando. El último ya fue... Como más brusco. Y si te agarran, vos empezás a girar. Empezás a girar alrededor del timo. Ah, pero no sacás el brazo. Va. Derecho fue. Las caídas, mirá, las caídas. Ya, uy, se le cayó para aquel lado. No, quedate ahí. Frenó. Bueno, bien. Muy bien. Bien, quedó. Ojo con la bajada. Vamos a darle ahí. Ojo con la subida, con la bajada, con el sube. Con la sube. Con la sube y baja. Ah, no llega, no llega. No sabe, Gallego. Mirá cómo le pegó el hijo de mil putas. Nos va a ganar, Gallego. No, la mete. No, no, va a caer. Cae, cae, cae. Mirá qué culo. Ay, no te la puedo creer. No te la puedo creer, ¿y dónde quedó? Porque ahí tenías un tiro menos. Sí, claro. Ya lo encontré. Pero pará, vos tenés cuatro tiros. Y ahora en boca y ya está, ganó. Dale, Rafa. Pensá la bajada, ¿eh? Ay. Bueno, bueno, Oscar. Buena, buena. Baja, 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 baja. Ah. Ya se tiene que colocar, ¿no? Ya la embocala, dale. ¿Por qué, no? Oye, vos tenés que tirar. Me va a cagar a pincel. Sí, Gallego, Gallego, Gallego está mal lejos. Bien. Ay, bueno. No lo agarró. No. No, salí de ahí. No toques. No te metás. Bueno, va para par. Cuarto tiro de Oscar. Mirá, re. No, yo soy el hijo de todo. Mirá, re. Es la precisión final la que más complica. Me cagué. Es cierto, ¿y ahora qué hago? Mirá, Oscar, te digo algo. Lo que nos dicen todos los jugadores profesionales que vienen es que el corto es el más difícil. El más difícil. Me cagué. A ver, Gallego. Me cagamos, Gallego. Te dimos esta posibilidad de que metiste el primero. No, no, no. Ganaste. Ahora se te va a complicar. Yo me crié bien de ustedes dos. Imagínense, no por una cuestión generacional. Pero después te criaste de vernos y después viniste acá y te criaste acá. Acá tengo un poquito más de práctica. Por ahora le voy a botar a la gente que tenemos cuatro golpes yo, cinco golpes yo a González, cinco golpes yo a Cusheri. Bueno, pero hay que contar. No, porque alguno era recién se previó. ¿Qué te estás en andando? En andando. No, no, no. Pero estoy contando a la gente. Si ya la gente lo vio, que rámonos son. Bueno, está bien. Vamos por allá. Yo voy a embocar el arco aquí. Llamo al gringo escota. Qué fuerte empateaba el jugo. Rompía los travesaños. Rompía los o los partía. Y Batistuta. Ah, Batistuta en precisión. Batistuta en la selección. Tremendo. Nueve de la mañana con frío. Así le decía barrera. Íbamos a la barrera. Y se ponía ese asesino. Y decíamos todos. Que no me pegue. Y te apuntaba a la barrera. Ah, directo. El animal. Te mataba, ¿no? No, y al último no quería ir nadie a la barrera. El último decía, no, pará. Nos corríamos. Ponían a los pibes, los pibitos. Venían los pibitos. Vengan ustedes a la barrera. Que hacían de parring. Vení, vení. Vengan a la barrera. Venían contentos. Estaban a Batistuta. Que iba a patear. ¿Sabés cómo se ponían? ¿Sabés cómo tumbaban, pibe? ¿Se ponían contentos los pibes? ¿Cómo se iban? Los pibes decían, no, internados se iban. Aparte, 10 tiros. Pero escuchá, no tiraba uno. Tiraba pa, 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 pa. De toda la media luna, ¿sí? Se nos va a un mi, claro. Es tremendo. Quiricocho. Se me va para ahí, para lo suyo, ¿no? Perfecto. Un tiro espectacular. Qué bien, Estacio. Te tengo que más o menos igualar. Y seguime. Vos le apuntaste al arco. Aquel es un arco. Que no pique en la montaña. No, le voy a invocar a aquel. ¿Apuntar al segundo palo? Sí. Está bien. Vamos a ver, entendemos la idea. Qué buena. Muy buena. No, me fui atrás. Esperé que llegue. Y allá donde voy. Seguí, seguí, seguí. Vale, vale, vale. Se puede. Llego. Quédense tranquilos. No nos crucemos, por favor, ¿eh? Quédese tranquilo. Dale, galle, ¿eh? Quédese tranquilo, que le voy a meter... Le pegué al árbol este. No, ¿dónde sacas? Tenés la opción, ¿eh? Vos podés sacarla. Pero es como que en vez de patear tu segundo golpe, vas por el tercero. Ahí va. Va por el tercero, entonces. Ahí va. Va por su tercer golpe. ¿Está bien? Sumo un golpe. Es como que penalizó, Oscar. Pateás vos. Ahora tengo que clavar el ángulo. Ahora tiré a la arena. Un hijo de puta. No, 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 no. Va, va, va. Es buena, es buena. Buena en serio. Mira dónde te quedó. Te quedó dentro del green. Sí, pero ya tengo un golpe más. Y sí, eso sí. Ay, me parece que me fui. No, siempre decís lo mismo. Para hacer nos queda mal a nosotros. Mira qué horto que tiene. Qué horto que tiene este. Esta montaña me cagó, ¿eh? Dijeron que había ido de pie del tío. Muy bien. Si tocaba la mía, te la metía. Esperá, esperá, esperá. Porque sigue, ¿eh? ¿Sigue? No te la puedo creer. Gol, 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 gol Te apuraste, tranquilo, falta mucho, no llegamos ni a la mitad del juego. Venga, llega. No, 100 tiros, no puedo enganchar. Porque si errás te empato. Claro. ¿Eh? Claro. Guarda, guarda la pelota que se cae. Vos no errás nunca de acá, ¿no? No, de verdad. Me está hablando Armando Serena, me está bardeando. No, no, te digo de verdad. Mira que soy de hierro, nunca tenés presión, ¿no? ¿Eh? No tenés presión. Sí, tengo presión. ¿Te cuento? Vecino, ¿eh? Dejá. Ah, no es raro, no es que la gente después habla. No hagan ruido. No hagan ruido. ¿Le contamos a la gente cómo vamos o tampoco van a contarle? Sí, contá. Diez golpes para Esteban. ¿Ocho o nueve? Ocho. ¿Ocho golpes para Oscar? Nueve, si ya sabía. Siete golpes para mí. Estamos en la mitad del juego. Ahora se viene un hoyo, el tercero, donde ustedes dos van a jugar por un reloj que ponen la gente de Casio. Un Casio Edifice. Muy bien. El primer golpe de ustedes, por aproximación, que más cerca quede el hoyo, se lleva el reloj. ¿Vos hablabas mucho dentro de la cancha? Bastante. ¿Y Esteban? También. ¿Gallego era hablar mucho? No, el gallego era de motivar, de gritar. ¿Y el gallego cuando la apuraba un central? ¿Eras de devolver, de putear o...? Tranquilo. ¿El gallego? Malísimo. En un corne venía y te decía que te iba a matar a gallego. No, yo lo decía ahora vos yo. Malísimo. ¿Te acordás con Ayala el problema que tuve? Claro, tenés razón. Malísimo el gallego. Ah, bueno. Mirá vos, qué bárbaro. Mira, metió en el hoyo. No, ¿cómo íbamos? Casi mira dónde está el hoyo. Olvidáte. ¿Cuántos tiros tenemos acá? Este es un par tres. Tres tiros más. No, no sé si tirá por arriba o por como tiró este. Patea, Oscar, porque tampoco... No, pero si le pego al árbol... ¿Al Ramón? A la... Como ese que dijo, ¿quién le pegó a Ramón? Fui yo. Qué piñón, eh. Es guapo, viste. ¿Quién le pegó a Ramón? Tira la cara así. Fui yo. Qué piñón, eh. Un borracho en la puerta de la iglesia estaba... Mamado, viste en la puerta. Y abrían la puerta, la abrían en la iglesia. Había misa. Claro. Y viene la policía. Dale, borracho de mierda. Dale, levantate. Pará, pará. ¿Dónde me llevás? Dale, levantate que te llevo la primera. Dale. ¿Así sin entrenar? Pégate a Ramón. Uy, ¿se quedó? No. Muy bien. ¿Cómo, Zafé? Le tenía miedo a eso. Sabés que pensé que... Sí, es traicionero. Es buen tiro. No, quedé mal. ¿Te digo algo, Gallego? Tenés que mutar a la arena. Para ganar el reloj, tenés que mutar a la arena. Muy bien, Gallego. Uy, Oscar. A todos le ganó. Ganador del Casio Edifis. Es bueno. ¿Está bien? Gracias. Casio, gracias, gracias. Muy atento. Qué mal estoy, eh. Pero yo se lo voy a regalar a alguien que quiero mucho, que está participando de este evento. Muy bien. Mirá. Alejo de Oscar. Che. Mirá qué regalito. Mirá qué regalito. Che, estoy mal, eh. ¿Por qué, Oscar? Quedé mal. De boludo. Por pegarle tan fuerte. Dale, Rafa, metele huevo. Uy, es muy buena. No frenó. No le frenó, no. Y se le abrió. Pero la idea estaba bien. Voy yo ahora, me parece. No, estoy contento. Está brava. No, corta, cortísima. Tiro malísimo. ¿Sabés que te cagaste ahí? Sí, sabés que sí, ¿no? Tenés razón. Tenés razón, tenés razón. No, no me molesta a nadie. Dale, Gallego, dale, que podés, acá podés descontar, eh. Teníamos todos cortos. Nosotros dos, por lo menos. Todos cortos. Oscar no. ¿Quién patea? Y creo que estoy yo con eso. ¿Por qué estás serio? Sí, porque acá hay más tensión. Sí. Yo sentí recién un poquito. Vos no sé si te pasó. Sí, me pasó. ¿Te pasó? Pero ahí, escuchá. Y ahora... Ahora no, ahora más tranquilo. Ay, se me abrió. Por hablar. Por hablar. Si lo invoco, lo empato. ¿Mínimo lo empato? No, mínimo. ¿Mínimo lo empato? Yo tengo que invocar después. Sí. No, le erré. ¡Uy! No te la puedo creer. No. Le caminó como en el bajo. De cagón. De cagón otra vez. Le caminó como en el aro de bajo. Ahora hace la tuya. Mirá bien. Es la tuya, eh. Es jodido, ¿no? Parece fácil, pero no es fácil. Venga, Gallego. Bueno, Raba. Ojo, eh. Mirá, ¿sabés los goles que vi de cerquita? No. ¡Uh! Mirá el culo que tiene. Gallego es culón este, eh. Porque Ruggeri tiene algunas dudas y cree que lo estamos lloreando. ¿Cuánto tenía Gallego? Diez. Diez. En tres golpes llegó. Trece. Tiene trece. Yo tenía... No me acuerdo. Siete. Ocho. No, ocho, ocho, ocho. 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 Y si no sabemos contar. ¿Estás en ojo ahora? ¿Estás en ojo y hiciste cuatro golpes? No sabemos contar. A ver la cara que tiene en esto. No le confían. No. No hay que confiar en nadie. Entonces, vamos a decir a la gente. Once golpes, doce para Oscar, trece para Gallego. Queda un ocho. Un ocho. Se viene la definición. Está súper parejo. Ahora voy a arreglar. Y está muy picante el tema. El reciente tuve ahí en el orto. No hay otro reloj por la duda. Demotivame con algo. ¿Te parece o no? Sí, sí. Dime una vuelta. Sí, dime una vuelta. Me cagaste un poco. Sí, sí. Yo pensé que se me iba. La verdad pensé que se me iba. Bueno, vamos al último hoyo. Vamos. Soquete, salimos cuarto pero somos todos amigos. Los de Burkina no se tienen ni en Facebook. Le viene bien un viaje para que se hagan amigos. Y ya lo ven. Y ya lo ven. Para Soquete que lo brinda porque ven. Y ya lo ven. Bueno, abrimos un nuevo bloque. Momento clave. Yo lo veo nervioso, enojado y preocupado a Ruggeri. No sé si tiene que ver todo con esto de ganar a todo. Porque no sabe contar. Y van y vuelve a hacer la suma y él me dice no es suma. Es que el tipo es tan ganador que quiere ganar hasta en esto. ¿O no, Oscar? Es así. No se puede ni empatar. Estoy enojado conmigo mismo. Ni empatar. Porque el de recién, le haré un tiro. Me sentí presionado. Mucha presión. Mucha presión. No puedo errar ese tiro. Yo jugaba por algo y le puse los huevitos, papá, y se me lo llevé. Se fue. Se fue. Se fue, se fue. ¿Sabés que estás todo cagado? Pero pará, pará, porque tiene montaña, que tiene caída. Sí, no, salváte. ¡Safé! Buena, buena, buena. Es bueno, Oscar. Los dos adentro. Vamos, Gallego. ¡Uh! A la mierda. Cagaste. Para atrás, Gallego. Me agarró el viento, te dije, rabanito. Al agua. ¡La cara del agua! Yo no puedo creer. La tiré al agua. La tiré al agua. La tiré allá. Yo no sé cómo hice para jugar fútbol tanto tiempo. Algunos iguales hice, ¿no? Yo creo que acá tienen que matar a Moribos, Gallego. Me gustó, Gallego. Es muy buena. Me gustó, eh. Es muy buena. Mirá, 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 mirá. Grabalo. Muy lenta, muy lenta, muy lenta. ¡Gallego! No voy a que sea un monstruo, eh. Me mata el viento, pero mirá. No corro la pelota, van que se la, eh. ¡Vená! Con el talón le dio. ¿Con qué le pegó? Con el talón, con el talón. ¿Con qué le pegó? Con esto le dio. Tomá, para vos. Tomá. Este es el tirón más importante de tu carrera. A ver, mucha suerte, eh. No, la presión que me mete, me está matando con la presión. Yo te doy una cosa. Es el tiro más importante que vas a jugar en tu carrera. ¿En mi carrera? Sí. Periodística, eh. La mía es periodística. No. No. De esta y del periodismo, porque imaginate te voy a... Quiricocho, vení. Quiricocho. ¿Rosquita? Vamos por la arena. Un poquito más fuerte. ¡Ay! Se me fue para el otro lado. Al agua, vamos, vamos. Agarrá la bajada ahí. ¡Andate! ¡Andate! Mirá, vos no le viene el viento a él. Mirá, mirá, mirá cómo está metido. Mirá cómo está metido, Oscar. Acá arriba la voy a tirar. ¡Uh! Por arriba de nuevo, ¡pac! Nos gana este hijo de puta. ¡Ay, amigo! Nunca te cagaste, ¡si nunca te cagaste lo finales! ¡No, no! Estoy perfecto. Pero nos va a ganar este hijo de puta si erró el gol. ¡No nos va a ganar, eh, pedo! ¡No, rabanitos! ¡Qué cagada! ¡Me cagué! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Uhhh! ¡Mira que el pleno venció! ¡Mira que el pleno venció! ¡Mira que el pleno venció! Y nos gritamos antes. Vale, mucha suerte ahora, Kiri. ¡Qué pleno venciste! La verdad que estás a un paso. Tampoco están definidos. ¿Tiene que invocar para igualarlo? No. La nuez que se ahoga es cuando no se ahoga. Vamos a una cosa. Yo tengo que invocar para empatar. Para ganar. Entonces, ¿ciero empato? Pero vamos a mandar la pausa. Para que la gente que está viendo el programa se quede con la expectativa para ver quién gana. Por ahora, gana Ruggieri. Tómese un café. Si cuando vuelve no hay rivales, está ahogado. Está ahogado en la laguna. Vamos abriendo el último bloque. Mirá cómo está Oscar. Hizo algo raro. No le dio bien la primera. Y después, casi así como enojado, adentro. Me metió toda la presión. ¿Cómo fue eso? Con la figura... Porque estaba caliente con la primera que tiré horrible. ¿Jugás mejor caliente vos? Claro. Claro. ¿Sí? Sí, porque ya me concentro ahí adentro y te miro. ¿En este momento? Sí. No hay nadie. Acá estás bollo. O sea, serías sin a ver. Sí. Vos serías sin a ver. No hay Ángel Sánchez. No hay nadie. Imaginate cuando había que hacer el gol y venía de... Pero es bravo la mía. No es fácil, eh. La hacemos gol, la hacemos gol. Yo te digo una cosa. Imposible. La tuya es imposible. Pero aparte con los caras... No, esta vez te lo digo de verdad. Es imposible. Te tiro al agua. Yo creo que te la tenés que jugar y dale para que... Si la hacés te tiro al agua. No, pero... Si la tirás despacito no te sirve. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me voy a intentar invocar. ¿Para qué? Si invoco gano. Arrima y salís segundo. No, si arrimo y invoco en dos. Si en el mundo saliste como treinta. Ahora que salís segundo ponete contento. Escuchá. Escuchá, de verdad. Si queda bien que ganes. Escuchá. No podés ganar. Dale. Vos jugá que estás bárbaro. Vos jugá que estás bárbaro. A mí me mata el tono, Oscar. No, que me voy a romper el diametro. No, déjalo. No hagamos trampa porque después empieza... Eh, me trabaron. Yo no estoy en esa. Me trabaron. Me trabaron. Me dieron con el bidón. Tomé agua. Claro. De los rivales no se toman. ¿Hay bidón acá? De los rivales no se toman. No, no se toma agua de nadie. De nadie se toma agua. Está brava esta. Si no tiene caída por aquel lado. Si la embocaste siempre de esto. Siempre. Si siempre le ganaste a la mayoría. Siempre tuviste una suerte. No te vas a venir a cagar acá con nosotros dos. Mucha suerte. Dale. Este más están mis hijas. Más presión. Mirá las nenas cómo te están mirando. Dale, papá. Con cada chile. Dale, papá. Háganale. Dale, grite. Bueno, va, va. Miren cómo erra papá. Ustedes traten de ser mejor que papá, eh. Papá está asustado. Qué bien la tiró, che. Qué bien la tiró. Qué bien la tiró. Qué bien la tiró. Muy bien. No, no. Me quiere dejar a trompar. No veo serio, Oscar. 18 golpes para el señor González. Pasé dos días tarde de llegar a la vez. 15 para Ruggeri González. No. No, vos me ganaste. 15 golpes, 16, 18. No me hagas, pero... Acá ganan ustedes. No, no ganaste vos. Pero tiene algo bueno esto. Antes de fin de año, la revancha, los tres. No sé, en noviembre, después la arreglamos, diciembre. El ataque no sea tanto tiempo. Es muy largo esto, ¿no? O querés jugar más en noviembre, no. Octubre. Sí. Octubre, la revancha planificada. Pero hay regalos para todos. Venís, mirá. Regalito de la gente de Wellington para cada uno. Muchas gracias, che. Ahí va. Picha de Wellington, ¿qué más? Picha. Tenemos Hyundai. Una coupé. Para cada uno. Muy bueno. Tienen el voucher, eh, por una 4x4 adentro. Está la llave adentro de la coupé. Y tienen... Conoce... ¿Han ido a la catarata, sí? Sí. Bueno. Yo no. Hay un hotel sensacional, 5 estrellas, Lloyd Suites. Tienen un voucher. Impresionada. Dos noches, todo pago en un lugar sensacional en cataratas. Dentro de la selva. Muy bien, che. Ahí va. Uno para cada uno. Vamos a ir con las patronas. ¿Está bien? Muchas gracias, eh. Y lo más importante para nosotros es que hayan venido, que se hayan divertido un rato. El Gallego se divirtió, no sé Oscar. No, yo no. Y no, él dice que no. Y lo más importante es que tenemos la revancha planificada. Yo me cagué en un tiro allá. Veníte por un golpe. ¿Cuál fue? Me cagué en el tiro ese allá. Que te tenía liquidado. Pero a mí me agarró el viento. Y a mí me vigorió y entré de casualidad. A mí me agarró el viento los dos tiros y no los más. Pero bueno, lo importante es competir. Octubre tenemos la revancha. Bueno. Bueno, yo los voy a saludar. Ustedes van a cerrar el programa. Gracias, Oscar. Gallego. Cierren el programa. Digan lo que quieran acá. ¿Ustedes? ¿Qué decimos? La revancha que se prepare. La revancha es criminal. ¿Te digo más? Cuchillo en la boca la revancha. Venimos con hinchada. Todos traemos un paracuchachito. Traigan ambulancia. Le voy a decir. Traigan la ambulancia. Ya de entrada. Porque la van a decir. La ambulancia que vaya haciendo todo el recorrido. Porque no se sabe en qué hoyo va a desaparecer. Ya salió por vos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 ¿Qué hace? Tocan la pelota y se... Ahí sí. Se sabe la que se arma. Se sabe la que se arma. Escucha. Armamos cancha de tenis fútbol. ¿Sabes el baile que le di? ¿Al enano? Se paró del otro lado y no veía. Digo, no tengo rival. ¿Dónde está? Juego solo. ¿Quién saca? Sacaba y no devolvía. La re no veía yo. Che, carpintero pobre. ¿Por qué? No tiene ni un metro.